Buenos días, lunes 6 de marzo de 2023. El presidente de Bolivia, Luis Arce, participó este domingo de la clausura del Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI, que reunió a jefes de Estado, expresidentes, intelectuales, líderes políticos, activistas y representantes de organizaciones y movimientos sociales. Nos demostraba el comandante Chávez un pensamiento integracionista, un pensamiento que hoy por hoy es la respuesta ante una globalización, ante una teoría de la globalización que hoy hace aguas ante la realidad, ante el neoproteccionismo que se da en varios países. El expresidente de Bolivia y líder actual del MAS, Evo Morales, durante su participación en el Encuentro Mundial, Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI en Venezuela, considera que lucha antiimperialista es el mejor homenaje a Chávez. Hugo, mi hermano del alma, un compañero de lucha, conocí un gran revolucionario. El mejor homenaje a 10 años de la partida de Hugo es ser revolucionario. El ministro de Educación ratificó que no se suspenderá la aplicación de la malla curricular y pide reflexionar a los maestros que convocaron a movilizaciones para este lunes. La suspensión o suspender no podemos aceptar porque la suspensión significa que levantemos todo lo que son los cursos de actualización que en este momento están realizando. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que se coordinó con las autoridades de Chile y Perú para habilitar un paso alternativo ante los conflictos que se están registrando en ese país. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este sábado con 104 votos a favor del informe en el que se recomienda iniciar un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. En realidad solo se necesitaban 70 votos. De esta manera los grupos políticos comienzan a medir si tendrán o no el apoyo en el legislativo ante una posible censura y destitución del presidente de la República por el presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado y la administración pública. El gobierno está empeñado en consolidar la reconstrucción y estabilidad económica sobre la base del modelo boliviano que tiene como pilares la fuerte inversión pública, la redistribución de la riqueza y la industrialización con sustitución de importaciones. problemas especulativos que hemos tenido durante el mes de enero principalmente con lo que es la carne de pollo y la carne de res se han ido corrigiendo durante el mes de febrero, los precios han ido retornando a su comportamiento normal. A este hecho de corrección del tema especulativo hemos tenido también la mejora o la salida de la producción de productos como el tomate, la cebolla o el haba verde que han ido saliendo durante el mes de febrero y también han tenido un comportamiento negativo durante el pasado mes. El Centro de Medicina Nuclear en el Alto cumplió un año este 6 de marzo y prestó a casi 10.000 atenciones con el 77% de recuperación con autonomía. Empezando por lo que es la parte asistencial en el cual hemos logrado descongestionar la cantidad de pacientes en fila y en espera que habían en los diferentes hospitales. Por otro lado es importante también mencionar el hecho de que hemos podido, siendo nosotros una entidad del estado, hemos podido iniciar a regular los precios que ofertaban los privados en lo que son servicios sobre todo de radioterapia. ¿Qué es la cantidad de pacientes en la fila y en la espera que había en los diferentes hospitales?